Muy buenas comunidad de youtube, aquí Darko usa el micrófono 1 desprofile, hoy les traigo el desprofile del mazo Batteryman Artifact, este mazo se basa en hacer un OTK indiscutiblemente poderoso Así que vamos con el mazo, empecemos con 3, Batteryman Micro Cell Su efecto es que cuando hace flip podemos invocar de forma especial un monstruo nivel 4 o menor Batteryman de nuestro mazo, exceptuando el mismo Si esta carta destruye, después de hacer flip, si esta carta destruye, manda al cementerio Sacas una carta de tu baraja, esta carta es indiscutiblemente buena, por el hecho del efecto de flip ¿Por qué? Flipeamos a Micro Cell y jugamos a 9 voltios Con 9 voltios vamos a buscar una carta, que lo más probable sea Charger Con Charger vamos a invocar los arquitectos de Micro Cell, vamos a invocar otro 9 voltios Vamos a jugar Full Cell, y todo el juego Eso es como algo básico, obviamente si tenemos Full Cell en mano Muy bien, así que va a 3 porque es el principal iniciador del mazo Jugamos también 3 Batteryman Nightbolts Esta carta cuando es invocada de cualquier forma, tú puedes sacar cualquier carta Batteryman de tu mazo a la mano Que se va a mostrar, el ataque de esta carta se duplica hasta el final del turno Al final del turno, o sea, al final de tu turno, destruyes esta carta O sea, si le invocamos el turno oponente, o por ejemplo el efecto de flip de Micro Cell Nosotros vamos a invocar y no se va a destruir Así que para empezar, eso ya es un plus para nosotros ya que termina el turno oponente con un monstruo en juego Muy bien, ahora, con tener un monstruo en juego que sería el 9 voltios vamos a poder buscar cualquier carta Después jugamos otro 9 voltios, vamos a invocar y así, y así, y así Y así tenemos combos para hacer en los de cartas 9 voltios es el monstruo que necesita este mazo para poder acelerarse ya que es el buscador Con un buscador, un mazo se acelera bastante Muy bien, el siguiente monstruo son 3 Full Cell, Batteryman Se puede invocar de forma especial si tiene 2 Batteryman en juego Ahora, una vez por turno, tú puedes tributar un Batteryman en campo Y regresar una carta del oponente a la mano Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Normalmente tributamos a los más chicos, que serían Micro Cell y Naebol Así después vamos a tener material en cementerio para jugar a Industrial Strike Muy bien, pero va a dejar ahí, esto es un monstruo que nos ayuda a salvarnos las cartas continuas Digamos, un ca... o sea, no sé, no sé, no tengo idea Pero por favor, también sacarnos monstruos poderosos Que el oponente tenga y no sabemos cómo sacarnos y queremos terminar de lo rápido Porque podemos regresar monstruos, acuérdense, esa de daño Por ejemplo, un Dante al Mazo, muy fuerte, muy fuerte Muy bien, vamos con el siguiente Cuidamos 3, Batteryman Charger Otro de los principales monstruos en mazo Cuando esta carta es invocada normal, tú puedes invocar especial un Batteryman Monster De tu mazo que no sea un Batteryman Charger Cuando esta carta gana 300, trata de aquí defensa por cada Monster Thunder en juego Muy bien, esta carta es indiscutiblemente fuerte Ya que nos da la opción a terminar el duelo, hacer más combos y hacer todo lo que queramos Este monstruo tiene que ir a 3 porque es el principal reactor de combos del mazo Con Micro Cell y Nightmare Muy bien, ahora vamos con el último Batteryman Se llama Batteryman Industrial Strange o Fuerza Industrial Esta carta no se puede invocar de forma normal ni deseteada Y de ninguna forma especial, excepto removiendo dos monstruos Batteryman de nuestro cementerio Una vez por turno, removiendo el juego un monstruo Thunder de nuestro cementerio Y destruimos una carta monstruo y un hechizo en el campo Esta carta es, lo juego a uno, porque hay muchos que no lo juegan Por el hecho de que nos ayuda a tener ese daño extra que nos falta Porque a veces termináis haciéndole 700 de daño a los oponentes Y decís, rayos, me falta un monstruo Y este es el monstruo, que en ese punto ya tienes como 2 Batteryman en el cementerio Así que eso Y del motor artefacto de un tipo de monstruos serían los 3 Moral Touch y un Vegal Touch Jugamos 3 Moral, ya sabe por qué, obviamente, tiene que ir 3 Y jugamos un Vegal Touch para hacer el combo de destruir y todo eso Muy bien Eso sería los monstruos, 17 monstruos son bastantes Más de los que se usan en un mazo contra Muy bien Vamos con las hechizos, jugamos un Rage Kid y un Soul Charge Y un Short, cortocircuito Que de las cartas que van a 1 Rage Kid, está 1, destruye todo el campo, 2 para terminar Soul Charge para recuperar combo, dejar un Fiel extremadamente poderoso Y cortocircuito para destruir todo el campo enemigo Jugamos 1, no 2, porque con 2 se nos puede llegar a atrapar en la mano Y no queremos sacarle en primer turno Las cartas que van a bot, 2, tenemos Duality Pot Porque jugamos 2, el hecho de no poder hacer espesas nos afecta bastante Y lo jugamos más que nada para poder preparar el combo al siguiente turno Jugamos 2 Ignition porque jugamos solo 4 artefactos Al jugar 3 tendríamos una carta muerta y de repente en algún momento Bueno, a las cartas que van a 3 jugamos 3 hechizos de los Monarcas Las Avances de Monarcas, creo que así se llama Esta carta nos hace tributar una carta del oponente para invocar un monstruo a nuestra mano Esta carta no tarjetea, así que es ideal para sacarse monstruos Por ejemplo, podemos sacarnos Winda, lo cual es muy molesta Podemos sacarnos Towers, lo cual es demasiado molesto Y así, y así, puedo decir, con una larga lista de monstruos que nos molestan Eso sería el hechizo, jugamos 10 hechizos Vamos con las trampas, jugamos 13 Obviamente jugamos los 3 Sanctum Esta carta no tiene que faltar un mazo con motor de artefactos Si no la activamos, no la destruyen y eso es lo ideal, ¿no bien? Eso antes de empezar con las cartas que van a 1, son Silent Warning con Pulsory Y Botanbes, no jugamos traer inicial porque nos jodan nosotros mismos los combos Botanbes para vanichear, con Pulsory para regresar Cortas que no puedan realmente ser vanichadas, como una Winda Y Silent Warning para negar una invocación Ahora, tenemos 2 Call of the Hunter y 2 Dimensional Prison Dimensional Prison, ya lo he dicho en muchos videos Me gusta más remover que destruir en masa En cierto modo, hasta cierto punto igual Y Call of the Hunter, estamos jugando artefactos No tiene que faltar Call of the Hunter Call of the Hunter normalmente lo vamos a usar para los artefactos O los 9 voltios, porque 9 voltios dice que cuando es invocado Invocado de cualquier forma, muy bien Y la última carta, 3 Traps Toon Esta carta nos hace finiquitar el duelo Y lo activa en el inicio de nuestro turno Y ya ganamos el duelo si tenemos OTK Muy bien, vamos con el extra aquí Empezamos con los Exit de rango 4 Jugamos Exit of Night para limpiar mesas Jugamos Harlan Draco para finiquitar el duelo Ragnacero para mazos que afectan los ataques de sus propios monstruos Castle para regresar al mazo con Pulsory Cowboy para rematar el duelo Emerald para recuperar monstruos cementeros 101 para limpiarse honestos de forma especial De rango 5 tenemos a Durandal Este artefacto es demasiado bueno Nos remontamos una propia carta Incluso podemos barajar nuestra mano Así que nos podemos agotizar con efecto que queramos Volcan Osorio para limpiar algún monstruo fuerte Que queramos hacer picadillo a nuestro oponente Y dos playades porque tenemos en total puro monstruos luz Entonces si o si vamos a poder jugar playades Tiene que ir por obligación en dos Si podemos hacer Exit de rango 5 y de monstruos luz Y agregar Tyrus Keeper Genesis para tener protección de este monstruo De rango 6 jugamos Gauntlet Launcher Y constar M7 para recuperar monstruos cementeros Y para poner encima de todos los rango 5 y rango 6 Tenemos un Gaia Dragon The Thunder Charge Esos son los monstruos que jugamos No jugamos Zedek porque como siempre les digo El Zedek varía del torneo, del país, de la tienda Y del evento al cual vayan a jugar Pero bueno, esto ha sido el video Recuerden comentar y suscribirse, darle like al video Esto ha sido el mazo Batman Artifact de Dark Cross En el canal de Latin Yu-Gi-Oh Así que nos vemos, adiós